Esta vez vamos a hablar del selector de velocidad. Esto es un widget bastante interesante. Como su nombre indica, pues nos selecciona velocidades. Nosotros si le damos doble clic, entramos en las propiedades de este selector de velocidad y podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, que sea el tempo de chais, de chaisers, chaisers. Podemos seleccionar las funciones a las que queremos que afecte este selector de velocidad. Si nosotros cogemos, le damos a más y decimos que afecte a, por ejemplo, a estos dos y al cutre chais. Y podemos seleccionar que afecte al fade in, al fade out o bien a la duración. Pues vamos a hacer, mira, en este caso, en vez de, en el último, en el blue green este, en vez de que nos modifique la duración, pues que nos modifique tanto el fade in como el fade out. Esto de uno significa que si nosotros tenemos un segundo, pues en este caso nos saldría un segundo. Si nosotros ponemos dos, ¿vale? Nosotros si le ponemos un segundo, pues nos haría fade de dos segundos. Y así sucesivamente. Igual con las partes. Si nosotros tenemos un tempo y le damos ahí al tap tempo a una velocidad concreta, pues aquí podemos elegir que afecte o bien con la misma velocidad a la que le estamos dando al tap tempo, o bien que afecte al doble de rápido, cuatro veces más rápido, ocho veces más rápido y así sucesivamente. Cutre chais, los dos chais estos, que eran las dos secuencias, ¿vale? De hecho, vamos a ponerlo. Tendremos que poner unos botones. A ver, esto haremos así. Teníamos estos dos chais y el cutre chais. Vale, pues tal cual. Añadimos estos botoncitos. Uy, de hecho, bueno, los he añadido en un marco normal, cuando en realidad algo suyo hubiese sido ponerlo en un marco de solo. Pero bueno, ahora mismo nos da igual. Ejecutamos, nos ponemos en modo operador. Nosotros arrancamos este chais. Y si le damos al tap, lo que hace es cambiar. Más rápido. Espera, un segundo. ¿Por qué? Para que esto funcione, en realidad tenemos que poner que esto esté por defecto, creo. A ver, nos vamos a secuencias. Este de aquí. A ver, quitamos esto de aquí. Vale, esto que no sea por paso. Que nos lo pongamos por defecto. Aquí, igual, aquí, por defecto. Y en el caso del cutre chais. Bueno, común. Ah, claro, tendrá que ser común, ¿no? Yo creo que sí. Tendrá que ser común. Común. Y a ver, aquí. Común, común. Ah, sí. Común, común. Ok. Y común. Uy, común. Ok. Pues, prosigamos. Vamos a nuestra consola virtual. Seguimos en modo operador. Arrancamos con este, con el blue, green este, no sé qué. Tic, tic, tic. ¿Veis? Y ahora está haciendo caso a nuestro tap tempo. Vamos al green, va a más velocidad. Claro, en el caso del blue, es el que hemos puesto que afecta a los fades, ¿no? Creo que sí. A ver. Correcto. En el caso del blue, lo que hace es afectar a los fades. Por lo tanto, cuanto más rápido le dé, pues más rápido será el fade entre uno y otro. Esto podemos hacerlo o bien con el tap, o bien hacerlo así. ¿Vale? Mira que cada cambio dure tres segundos. ¿Veis? Está afectando al chase. Y en cambio, en el caso de este, lo que afecta es al cambio. Tic, tic, tic. ¿Veis? Es como un tap tempo. Simplemente. ¿Vale? Pues esto, repito, podemos hacerlo con cualquier función, con cualquier efecto, con cualquier cosa que maneje de tiempo. Vamos a detenerlo otra vez y vamos a seguir explicando las propiedades del selector de velocidad. Como habéis visto, pues es así de sencillo. En el caso de que tengamos un montón, pues nada, automáticamente se nos pone esto en uno, porque es como la función más habitual. Si queremos que afecte a los fades, pues simplemente tenemos que ir cambiando. Entrada, pues como he dicho en los otros widgets, podemos hacer que controlemos estos parámetros desde un controlador MIDI externo. Esto es el valor absoluto. Con una ruedecita o lo que fuera de nuestro controlador MIDI, puedes poder darle más segundos, menos. Pues en un rango y si queremos con precisión de milisegundos, pues simplemente hay que darle aquí. Como en todo, podemos detectar automáticamente o elegirlo desde aquí. Podemos asignar un botón de nuestro controlador para el tap tempo también, con las mismas historias. En este caso, pues mira, ponemos aquí el espacio, por ejemplo. ¿Vale? De esta manera, dándole al espacio, tendremos un tap tempo. Y en el caso de que activemos el botón Aplicar, para poder darle el tempo sin que afecte y queramos aplicarlo luego, a ver, vamos a hacerlo así, el return, podemos también usar o bien una entrada externa o bien una combinación de teclas. Vamos a comprobarlo. Le damos al play, ejecutamos nuestro chase este. Moviendo el espacio, puedo darle el tempo, dándole al espacio. Como he dicho, entrada, para poner una cosa u otra. Apariencia, esto es bastante importante porque aquí podemos definir lo que queremos ver o no queremos ver. Podemos ver los botones de más y menos, que son estos dos botones de aquí. Podemos ver el día central, que es esta ruedecita de aquí. Podemos ver el botón del tap, podemos mostrar el campo de horas, minutos, segundos o milisegundos, ¿vale? De manera que podemos configurarlo como queramos. O los botones de multiplicador y divisor. Igual con el botón Aplicar. Por ejemplo, si nosotros no nos interesan ni las horas ni los minutos, el botón del tap sí, pero el más y el menos nos da igual y el botón del día también, pues podemos hacer así. Y, ¿veis? Nos ha cambiado totalmente esto. Y aquí tenemos los multiplicadores. Si vamos para adelante, se multiplica por dos, o sea, tardan más en ejecutarse. Y si vamos para atrás, nos lo divide. Igual se pone la cruz de cita, lo pone A1. Correcto. Podemos configurar nuestro widget de velocidad como queramos. Luego tenemos el multiplicador, que más que nada sería para introducirlo de forma remota o externa. Si nosotros queremos tener un botón específico en nuestra controladora que nos haga el multiplicador por dos, o el divisor por dos, o el reinicio, que es este botón, esta crucecita. Como en todo, podemos hacerlo con el teclado. Esto también es bastante interesante y yo lo suelo usar bastante. Sobre todo para tener los fades en un preset, en vez de tener que estar ahí mirándonos dos segundos, tres segundos, con la ruedecita, o poniéndolo manualmente, pues simplemente nosotros añadimos presets, los que queramos, y les damos el valor que queramos. Este preset, pues que sea 200 milisegundos. Voy a dejar aquí el cero. Este, pues que sea de 500 milisegundos. Venga, aquí ponemos cero, aquí ponemos 500. Este de un segundo está bien, este que sea de dos segundos, y este que sea de tres segundos, por ejemplo. Incluso, pues está bien tener uno infinito y de esta manera, pues se para. Las entradas externas, por cierto, es en cada uno de los presets. Yo puedo poner que esto de un segundo sea con la tecla número uno, y que con el dos se ejecute este, y con el tres se ejecute a los tres segundos, este que se ejecute con el cuatro, por ejemplo, y este con el cinco. Como veis, en cada uno de los presets, pues cambia la combinación de teclas. Y este que se ejecute con el cero. Vale, nos sale aquí todos nuestros presets, de manera que de una manera bastante rápida, pues podemos usar los presets de estos. Venga, 200 milisegundos, ¿veis? 500 milisegundos, un segundo. Igual, si le doy a los botones del teclado, pues exactamente lo mismo. Le doy al dos, ahora le daré al uno, se pone en un segundo, y el cero a infinito, por lo tanto, se queda parado. Pues nada, esto es el widget de control de velocidad. Como veis, tiene un mogollonazo de opciones, y sobre todo, un mogollón de posibilidades. Obviamente, de cualquiera de estos widgets, tú puedes tener todos los que quieras, ¿eh? Yo puedo tener varios de estos configurados de la manera que sea, uy, perdón, de la manera que sea, y puedo tener, por ejemplo, uno para el tiempo de los chasers, otro para los phase de los chasers, y otro para los movimientos, la velocidad de los movimientos de las cabezas móviles. Pues nada, yo creo que hasta aquí lo tenemos guay con el vídeo, y nada, en el próximo hablaremos del XI Pad este. Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!